Es momento para responder algunas cosas, considero que seguramente más adelante se van a decir. Cristian Domínguez declaró para el programa Más Espectáculos y manifestó los motivos por los que hasta el momento ha decidido no responderle directamente a Cristian Cueva, quien negó haber amenazado al cantante. ¿Por qué no reconoces en ningún momento haber amenazado a Cristian Domínguez? Para nada, para nadie. De ninguna forma. Cristian fue claro en sus argumentos acerca del por qué ha preferido hacerse un lado. Hay muchas cosas que hay que aclarar, no cada punto tampoco porque no es el hecho, pero sí en su momento vamos a hablar porque ahorita no lo es. Hay que estar primero enfocados en nosotros, él y Pamela Franco, y seguramente con la autorización también de Pamela, porque obviamente tiene que darme ella también la autorización. Hay muchas cosas que hay que aclarar, no cada punto tampoco porque no es el punto, no es el hecho, pero sí en su momento vamos a... Cristian Domínguez no desmintió o afirmó que Cristian Cueva le lanzó mensajes intimidantes mientras estaba con Pamela Franco. Al parecer, estaría poniéndose de acuerdo con Pamela Franco para evitar acciones legales de Cueva. Recordemos que Cristian Cueva llamó error a Pamela Franco a pesar que hasta un día después del ampay de Cristian Domínguez la llamó para ofrecerle su amistad y respaldo por el momento que estaba pasando. El más afortunado con todo el escándalo fue Cristian Domínguez, quien no se detiene y factura de lo lindo tras su ampay. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!